En esta oportunidad vamos a ver cómo se encuentra la Plaza San Martín La verdad que el día de hoy la policía una vez más llegaron a la Plaza San Martín El día de hoy los manifestantes están rechazando lo que viene ocurriendo Vamos a escuchar pasajes después del pronunciamiento de los manifestantes desde la Plaza San Martín Quienes están pidiendo la restitución de Pedro Castillo Vamos a ver pasajes de este informe En el canal 2, el canal 4, el canal 5 se unen a una sola voz Diciendo que acá en la participación, en la movilización de la ciudadanía del Perú Hay infiltrados, que hay terrucos, que hay camarada Keiko, que hay camarada Dina Baldearte Que hay camarada Otárala, eso hay en tus sueños Dina Baldearte Eso hay en tus sueños Grupo de Poder Ya la última instancia es el terruqueo Siempre nos van a querer amedrentar hermanos Gracias a todos los hermanos, gracias Juliana, fuerza, fuerza hermanos Así es, en la lucha del pueblo nadie, nadie se tiene que cansar hermanos Seguimos aquí más firmes y dignos Tenemos que continuar aquí, reportando aquí el exceso de la Policía Nacional Ya han aventado a una persona hermanos Ya estamos acostumbrados Se va a escribir en el libro de la historia Donde aquí, en el año 2023 Desde el 7 de diciembre del 2022 Seguimos en una dictadura Así es, es bien apolinario Saludar a mi hermano Edwin Saludar a todos los compatriotas A mi hermano Sobeiro A todos los valientes guerreros A todos los jóvenes A mi hermano Inti Moisés Inti A mi hermano Moisés Leandro También a todos los luchadores sociales A Reyes, Estacio A todos mis hermanos Amiguauges A todos mis hermanos Camarex A Wellington, Velázquez Gracias a todos Villamaría del Triunfo Puno, Ayacucho Tumbes, Huancabelica, Bancay Chumbivilcas Así es que hay que volar Que se largue La difamadora Esa mercenaria De Dina Balbarte Gracias a Madre de Dios Pucalpa Junín Se me va, se me va Cerro de Pasco Vamos Juan Nucó Guerreros Vamos Pucalpa Loreto Vamos Amazonas Cajamarca Tumbes Piura Así es Lambayeca La Libertad Vamos Trujillo También Gancas Hay que fortalecer hermanos Vamos Lima A todos mis hermanos De Guaral A mis hermanos De Vega Veguita También todos mis hermanos De Barranca Para Monga Así es hermanos Hay que establecernos Todo el cono norte El gran cono norte El norte grande El norte grande Así es hermanos Vamos Guaral Vamos Borochirí Canta Ticlo Casapalca A todos hermanos San Mateo A todos mis hermanos Vamos Cañete De Lunaguaná Mis hermanos Si no quedarse atrás A Chincha A mis hermanos De Barrichino Hermanos A resistir hermanos A resistir A resistir Vamos Nazca Chincha Alta Chincha Baja A todos mis hermanos De Pico A mis hermanos También de Nazca A mi gran amigo Rafael Gracias hermano Gracias a la equipa A toda la gente linda De la equipa A esos luchadores sociales Vamos A Ayacucho Con Cabelica Vamos Puno Tacna Vamos Moqueo Hermanos Vamos Cusco Cusco Manta A todos los hermanos A San Juan De Lurigancho También San Juan De Lurigancho También que se suma Aquí a Ayacucho Manta Elí Romero Vamos Vamos Aquí es Estamos con el pueblo Carajo Ya despertamos Vamos Chincha Héctor Rivas Chinchadín Chadín Vamos Chimbote A mí Sigue ahí Vamos Trujillo Ricardo Gamarra Hay que fortalecernos Hay que agruparnos El secreto Para derrotar Estos grupos de poder Que siguen en el poder Vamos Puno Con Santino Rascayo Sigue aquí Rosa Arone También Vamos Vamos Sánchez Carrión Guamachuco La tierra De Gran César Vallejo Así es Vamos Apoya Purima Presente Feliz Quipe Vargas Vamos Comparte Agarra el link hermanos Y comparte Que estamos viviendo aquí Acá no estamos viviendo En un país De las maravillas En un paraíso En un país de arco iris Aquí estamos viviendo Con la represión Con el palo Con el escudo Con la bomba lacrimógena Semano Vamos fuerzas Protégete Estos demonios Nayeli Vamos Vamos En el abuso Policial Feliz Quipe Vamos Empieza A predar Con esas marchas Vamos 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 Por sentarte, ahora es delito sentarte hermano. Ahora es un delito. A ver, ¿son terroristas o son policías? No quieren, la policía ya se ha puesto un plan de mercenario ya, nos ha reprimido, no hay libertad de prisión. Ah, no acarrolados. No es policía porque no quiere que hablemos de la política. Una represión, es la fuerza de la brutalidad de la derecha, porque lamentablemente es así, la derecha se quiere imponer, tiene miedo a la marcha, a la protesta que se viene ahora, a la policía de Vallejuno. Así es, señores. No tenemos miedo, por si acaso, tenemos acostumbrados. No tenemos miedo acá, señor. Por sentarte, se están sentando, se están sentando. Vallejuno, avance, avance, vamos. Gracias. Amigo, gracias por ahora, avance al país. ¿Cuál es la policía? Gracias, gracias, amigo. Avance, avance. Avance, avance, por favor. Ahora avance, gracias. No quiero un compañero, estoy muy bien. No quiero un compañero. Alguien, el compañero, tope, no tengo duda. Los escudos, los escudos. ¿Qué es ustedes? Déjenlos salir, déjenlos salir. ¿Va a salir? Este es, este es, este es, este es. Este es, este es, este es Manuel. ¡Fórmenle a menos, fórmenle a menos! ¡Amanza! ¡Por favor, a vengan a avanzar! Así está cuando en la represión. No es novedad, esto es normal, señor. Veinte años cuando ya la derecha no puede, traen al efectivo policial. No es novedad. Es movimiento, movimiento, movimiento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Miren, hermanos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué lo están agrediendo? ¿Qué ha pasado? Este es el terrorismo de la derecha, amedrentamiento total. Ahí está, Frente Alternativa, ahí están que lo siguen. ¿Qué van a hacer? Ellos dicen que vayan al frente, no vayan a calmar. Vamos al frente, vamos al frente, vamos al frente. Vamos al frente, vamos al frente. Vamos al frente. Vamos al frente. Vamos al frente. No quiere voltear la torta, dice que la presa le está agrediendo. Tienen miedo a la presa alternativa, a la presa del pueblo. Y aquí estamos firmes y dignos. No tenemos miedo a la represión de la derecha. Aquí nos quedamos, aquí estamos más de 20 años. Y yo voy a luchar ese día, no, por políticos, por el país, por el pueblo, señores. Viva la presa alternativa. Viva mi hermano. Gracias, hermano. Eso es cierto, hermano. Eso es muy cierto. Tienen derecho, escuchen. Tienen derecho a manifestar, pacíficamente. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Hay que reportar todo incidente. Hermano, terrorismo de la derecha. Mucha corrupción hay en nuestro país. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo? Ya tenemos que salir. Tenemos que despertar, hermano, peruano. Despierta. Hay que salvar lo nuestro, nuestro país. Nuestra tierra, nuestro oro, nuestra aluminio, señores. Mira hasta dónde llega. Estamos tranquilos. Miren, miren. Sigue, hermano. Sigue la represión total. Sigue la represión total. Sigue la represión total. Sigue la represión total. ¿El terrorismo de la derecha? Por supuesto, el terrorismo de la derecha. El terrorismo de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori manda a los policías. Es el autor intelectual de todo el terrorismo. Así es, hermano. Esta señora es la cabecilla de la organización criminal, narcotraficante y terrorista, Keiko Fujimori. Nosotros le echamos culpa a toda la problemática, a señora Keiko Fujimori. porque ella es la culpable ella es la culpable de todo este acto de terrorismo que está haciendo la señora Keiko Fujimori ella es el autor intelectual del cabecilla de todo el acto de terrorismo que nuestros hermanos sufren de hambre y miseria, de economía hermano y la educación como nuestro país sufre hermano todos los peruanos esta señora quiere ser candidata no le vamos a permitir nadie vota por una que se vaya del país nosotros los peruanos que nos dejan gobernar los peruanos que deja gobernar al presidente Pedro Castillo Terrones y restitución del señor hermano Pedro Castillo Terrones eso pidemos hermano ha sido la palabra del comandante el comandante Magua ahora estamos con el sargento tu apreciación hermano cuéntalo todo, suéltalo esto no es novedad esta es la represión de la derecha la derecha cuando no puede contener a un pueblo porque el pueblo peruano ya despertó el pueblo ya no cree en politiqueros ya el pueblo sabe que los que nos gobierna no son políticos son delincuentes corruptos entonces el pueblo que es lo que ha hecho ha salido a protestar a reclamar y que hace la derecha manda a su fuerza reaccionaria militar a la policía nacional para reprimir pero señores se acabó el miedo se acabó el temor se acabó señores aquí estamos los verdaderos luchadores sociales y aquí también a la vez estamos con la presa rimayacta que nos da la oportunidad de decirle señores que aquí nadie se va a doblegar aquí en primera fila vamos a estar los verdaderos luchadores sociales de la plaza Martín muchas gracias viva la lucha del pueblo así es gracias al comandante quiero hacer una denuncia pública hermano al comandante ¿qué tal hermano? acá acá la cara sincera siendo abogado no me han dejado grabar en un sitio público disculpa la palabra y decirle al profesor de la lucha del luchadores sociales más de 20 años señores nos hemos enfrentado a la dictadura de Fujimori hace 23 años nos enfrentamos a la dictadura de Fujimori nos hemos enfrentado a los gobiernos corruptos de Vizcarra PPK y hoy día este gobierno impuesto por la mafia derechista Dina Baluarte y aquí señores nada nos va a separar ninguna bandera política hoy el pueblo va a marchar unido el diccionario de Julio la única bandera es votar a esta señora Dina Baluarte que se ha embarrado la mano de sangre de campesinos de agricultores señores yo convoco al pueblo peruano a nivel nacional vengamos a la plaza Martín a marchar señores cívicamente a decirle a Dina Baluarte que se vaya por su casa para que afronte las 50 denuncias de delitos de la humanidad así es el pueblo aquí en la plaza Martín gracias vamos a seguir reportando voy a cambiar de equipo hermanos eso es lo que se está viviendo en estos momentos 10 de julio en estos momentos nuestra dama aquí nuestras amigas siguen luchando aquí con esta policía estos señores que piensan que aquí se vive están incomodando estos envergüenza dilo mamita dilo mamita bueno están incomodando pues así es hermana una madre indignada también con la policía que está incomodando esto es lo que dice gracias a toda la prensa alternativa que el día de hoy ha estado reportando aquí donde la papa que más ha sido la cámara de Super Jason voy a seguir hermanos reportando cualquier